Hoy es sábado 16 de mayo del año 2020. ¿Con quién vives? Solo. ¿Pero por el coronavirus o también desde antes? No, sí, llevo muchos años viviendo solo. ¿Hace muchos años? Desde los 18 años vivo solo. Listo. ¿Qué esperas lograr hoy? Sanar, reinventarme, tener como una visión de vida con una perspectiva totalmente diferente. Listo, totalmente diferente. O sea que no queda nada del Julián anterior. Así es. Ese es el propósito. Quiero cambiar mi vida. ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida actual, la que hoy termina? Pues como yo he visto en los videos, la gente hace una lista. La mía, pues, no es tan larga, pero creo que sí es como muy contundente. ¿Te la leo? Sí. ¿O te la leí? No, bueno. Siento que en estos momentos me he hecho muy consciente de que me estoy tomando las cosas muy a título personal, personal, más que todo en la parte laboral, he notado que mi relación con mis jefes, que son mujeres particularmente, tiende a ser un poco conflictivo. Me siento como amenazado, como desplazado, como no valorado. Entonces, es esa parte que sí me gustaría trabajar mucho. Pero a nivel general, me tomo las cosas a título personal, soy consciente de eso. Listo. Listo. Lo otro es, tengo sentimiento de culpa por no haber sido un buen administrador de los recursos. En el plano emocional, sanar mis relaciones familiares. Vengo de una familia totalmente disfuncional. De mis cuatro hermanos, a diferencia de mi hermana menor, somos los dos únicos profesionales, pero con mis dos otros hermanos la relación es distante. Porque no los acepto, no acepto, y en eso también estoy fallando, de no aceptar sus vidas como las llevaron. Soy un poco duro con mi mamá, pues porque a mí me tocó hacerme solo, pues luchar solo por mis sueños, por mis metas. Y siento que no recibí el apoyo, pues, de ellos como tal. Entonces, quiero sanar esa parte. ¿Qué más te comparto? Vengo hace unos años sufriendo de estado de ansiedad. Por ejemplo, te cuento. Por ejemplo, en lo laboral. Entregue un trabajo y no me dan respuesta, entonces yo me empiezo a poner ansioso. ¿Será que sí? ¿Será que gustó? ¿Será que no gustó? O, por ejemplo, lo que pasa con mi actual jefe. Yo le envío una información y ya puede durar hasta dos días, y yo quedo sin saber qué pasó. Y eso genera ansiedad como, me da miedo lo que vaya a pasar. Como que esa expectativa, eso también necesito trabajarlo y controlarlo. Porque, pues, me afecta la salud, porque empiezo a sentir opresión en el pecho. Y eso, pues, ese tipo de situaciones. No es que sea tan promiscuo, pero sí a veces por el tema de encierro, de, pues, no estar con nadie. A veces sí me coge como el desespero de estar con alguien. Y es ahí donde yo pienso que me meto con las personas que no son las indicadas. A nivel espiritual, me pasa algo muy particular, y es que desde niño, yo veía cosas. Mi familia siempre pensaba que yo era loco. Creo fielmente en que hay vida en otras esferas, en otros cosmos. He visto naves, pero obviamente siempre me han tildado de que estoy loco, de que estoy como en otro mundo. Pero yo sé que hay vida y he sentido cuando esas energías están conmigo. Soy muy místico. Me llamaba muchísimo la atención el tema de lo místico, de lo paranormal. Me parece que es muy apasionante, pero ha sido muy curioso, ¿sabes? Porque como por mi rol de mi profesión, he desarrollado una intuición muy especial como para poderle decir al otro, mira, te está pasando esto, te está pasando aquello. A veces sin la teoría de la carrera. Solamente es información que me llega. Y efectivamente se da tal como la persona lo está haciendo, lo está viviendo. Voy a poner un ejemplo. Yo doy una consulta, entonces le digo a la persona, mira, es que siento que en estos momentos estás con una persona así, 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 sin yo saber nada y la persona sabe de que yo sé. Solamente me llega la información. Pero me parece muy particular de que yo pueda ayudarle de pronto, entre comillas, a mucha gente a orientarla, pero yo mismo no me puedo a veces ayudar. Eso es Aurelio, no es más. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi padre, mi padre. Él es mi padre de crianza. En estos momentos él falleció. Yo con él tuve una relación distante. Yo con él tuve una relación distante. Yo no era consciente de por qué yo me distancié tanto de él. Luego mi mamá me contó, a raíz de trabajos de la universidad que nos ponían, que ella le dijo que me iba a contar a mí, porque yo soy producto de una infidelidad, del hombre que ella, según eso, había querido muchísimo. Él no quería que yo naciera, él quería que ella me abortara. Y bueno, ahorita, atando caos con esos años, entiendo el por qué ese distanciamiento que yo tuve con él, con el padre de crianza. Pero sí, en medio de todo, yo sé que él me ha querido mucho. En dos ocasiones, después de que él falleció, he sentido su presencia. Porque sé que somos energía y sé que todos tenemos una oportunidad de volver aquí y de trascender. Entonces, eso te cuento. Listo. ¿Y la relación con los abuelos cómo era? Pues, casi no tuve la oportunidad de estar con ellos, porque mi papá y mi mamá se tenían una diferencia de 32, 33 años de diferencia. La única con la que tuve cercanía, como hasta los 8 años, fue con mi abuela paterna. Pero no recuerdo mucho esa relación. Y por parte de mi mamá, fue una relación muy distante con la mamá de ella, porque ella tenía una relación pésima y vivían en otra parte del país. Y pues, solamente la vi como dos, tres veces. Listo. No. No más. Listo. Entonces, vamos a comenzar a ver qué resulta. Ok. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es como soñar despierto. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, sentimientos y recuerdos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, escoge un pensamiento cualquiera para recordar. Triste o alegre. Miedo o enodo. Al llegar a cinco, voy a hacer un chasquillo así con mis dedos. Y quiero que me digas lo que escogiste para recordar. Uno. Dos. Tres. Si era de día o es de noche. Cuatro. Cuatro. Cinco. Un atardecer. En la playa. Viendo las olas. Viendo caer el sol. Sentados sobre la arena. Sintiendo la brisa. Escuchando las gaviocas. Agua. Agua. Y ese sol allá, como una yema de huevo grande. Bajando al horizonte. Sí. Compañía de mi ex pareja. En viña del maestro. En viña del maestro. La tarde es fría, pero muy agradable. Está terminando el día. Qué bonito. Qué bonito. Indicando que todo acaba, pero que mañana habrá un amanecer, un nuevo día. Entonces disfruta ese momento. Entonces disfruta ese momento, ese atardecer. Todo tiene un final. Por largo que sea el día, no pasa de 24 horas. Entonces disfruta ese momento, y mientras disfrutas ese momento, deja que tu mente te lleve a otro, mientras yo cuento de uno a cinco. Uno, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Veo indígenas. Observa si son pacíficos u hostiles. Son como guerreros. Vamos caminando por una montaña. Vamos caminando por una montaña. Hay un hombre. Hay un hombre. Alto. Triqueño. Musculoso. Tiene un liderazgo en la tribu. Mejía. Es especial conmigo. Veo una pirámide. Es el mediodía. Me señaló. Me señaló la pirámide. Me señaló la pirámide. Me señaló la pirámide. Allí, ¿tú eres hombre o mujer? Hombre ¿Tienes algún nombre que te identifique? Cherá Me llamo Cherá Cherá, ¿más o menos cuántos años tienes? Treinta ¿Tienes algún título ahí en la tribu? Es decir, ¿formas parte de los líderes o eres de los guerreros? Como un consejero Soy un consejero ¿Y ese hombre alto, qué relación tiene con la tribu? Es un jefe Su vestimenta Es un jefe guerrero ¿Cómo están vestidos ustedes, Cherá? Tenemos una idea en la cabeza Tenemos Una armadura Empieza desde el cuello Baja hacia los hombros y termina en el pecho Es de material muy fuerte Unos brazaletes Unas muñecas Una falda Que nos tapa las partes íntimas Unas manillas Unas pulseras Unos brazaletes Unas piernas Unas usan Una suela Pero otros son descalzos Lanzas De muchos colores Es el atuendo Las diademas se caracterizan también De acuerdo al rol Al nivel del cargo O del estatus Entre más grandes De la diadema Tiene más poder la persona Brilla Brilla con el sol ¿Cherá? ¿Eres feliz? Sí ¿Ustedes adoran alguna deidad? ¿Cuándo se sube a la pirámide? Al sol Adoran al sol ¿En qué continente Está vuestra tribu Chera? Yucatán América Estamos en Yucatán Síguenos hablando allí De tu tribu De tu vida Chera Que está muy interesante ¿Qué sacrificios? En las noches Subía con él Y me mostraba las estrellas Baja una luz Baja una luz Y color verde Verde esmeralda Hacemos en secreto Que en la luz Que en la luz aparecían unos seres Altos Muy altos Hermos ¿La relación de ustedes con esos seres es buena? Sí ¿Y cómo se comunican con ellos Chera? Con la mente No teníamos que hablar Solo no miramos Ellos les ayudaron O les indicaron Cómo hacer esas pirámides Sí Nos pasaban Electricidad por las manos Pero ellos eran los que las hacían Ellos diseñaban Y nos pasaban energía Al hombre que estaba conmigo Lo trataban De un modo muy especial Y a mí me tocaban las manos Pero Me pasaban algo por las manos Y se abría el cielo Y veíamos muchísimas destellas Pero no era con todo el mundo Era el secreto ¿Te diste cuenta Chera ¿Qué comían ellos? No Nunca los vi comer Nunca los vi comer ¿En las noches ¿Te diste cuenta Si ellos utilizaban algo Que iluminara? Su sola presencia Iluminaba todo Hacían un sonido No logro de describirlo Pero sentía como mi corazón Se expandía Como si se me fueras allí ¿Te diste cuenta ¿Te diste cuenta Cómo era el material Del traje O de la ropa Vestimenta Que utilizaban? Era tan luminosa Que no logro decir Claro Qué material Que era ni mucha Muy luminosa ¿Alguna vez ¿Tocaste alguno de ellos? Cuando me tocaban las manos ¿Y qué sentías Cuando te tocaban? Electricidad Frío Pero una sensación En el pecho Fuerte Gigante Néxtasis ¿Sabes Si alguno de ustedes Tuvo algún accidente Y que ellos Hayan intervenido Para sanarlo? Mi jefe ¿Qué sucedió? Él estaba herido Y ellos pasaron Su No vamos a decir En las manos O los brazos Y la herida Cicatrizó Como si no le hubiera pasado nada Perfecto Cuando ustedes Necesitaban hacer fuego Para algo ¿Ellos les ayudaron A hacer el fuego? Sí ¿Te diste cuenta Que usaron Para hacer ese fuego? Energía De algún aparato O de sus manos De sus manos Volviendo a lo de las pirámides Tú decías que ellos Hacían diseños Y la parte física De mover las piedras Acomodarlas ¿Quién lo hacía? Ambos Ambos ¿Ustedes movían esas piedras A fuerza? Algunas veces Otras no Me interesa Cuando dijiste Otras no ¿Cómo lo hacían? Ellos nos ayudaban Cuando ellos ayudaban ¿Las piedras Perdían peso? Sí Volaban ¿Te diste cuenta Se utilizaban Algún aparato Para eso? No Solo volaban ¿Y ustedes Que nunca habían visto Piedras volar ¿No se asustaban Con eso? Él y yo No Porque sabíamos Que eran ellos La gente Los alababa Los veía como seres Grandiosos Grandiosos Pero él y yo No ¿Alguna vez Ellos les hablaron A ustedes De religión? No ¿Alguna vez Les hablaron De política De mando De poder De lucha? No Solo nos decían Que podríamos ser Como ellos Les mencionaron De donde venían No No lo No lo No lo Esa luz En la que ellos Venían Y que aparecían Venía De algún sitio De algún aparato Sí ¿Cómo era ese aparato? Hola ¿Era grande? Sí Aunque las nubes Lo No se veía Alguna Alguna vez Te subieron A la nave? Sí ¿Puedes describir Cómo era su interior? Minosa ¿Se sentía algún sonido Adentro? Paz Algún olor ¿Algún olor? Como hospital El aire que allí se respiraba Lo sentía diferente Lo sentía diferente Al aire De allí De la selva Del exterior Sí ¿Qué tenía distinto? Fresco Se respiraba aire fresco Frio La luz La luz En el interior De la nave Provenía De algún punto Las paredes La luz Salía de las paredes ¿Te diste cuenta Más o menos Cuántos de estos seres Había en la nave? Varios No sé Deben Quince No eran muchos Unos quince ¿Cómo era el trato De ellos Hacia ustedes En la nave? Amor Amor El color de su piel ¿Cómo era? Blanco Muy blanco En la nave Adentro Había Algunos controles Para comandarla Pantallas Palancas No sé Botones En las paredes Como táctil En vidrio Como en cristal No tenían Nada de botones Ni de palancas Porque ellos Con la mente O con las manos Solamente Movían En algún momento Te llevaron En esa nave A otro lugar O como decimos aquí Te dieron un corto paseo Por el cosmos Nos mostraron Una pantalla Gigante Con infinidad De estrellas Y nos decían Que nosotros dos Habíamos querido Venir acá Ya O sea Que por lo que yo entiendo De lo que ellos dijeron Ustedes dos Eran prácticamente También parte De ellos Que venían A una misión terrícola La gente Bueno No toda Porque yo no Algunos Piensan Que han venido A atacarnos A comernos A robarnos Nuestra energía Que son Como larvas ¿Han hablado Ustedes de eso? Sí ¿Qué nos puedes Decir al respecto? Ellos son buenos Pero también Hay malos Y los malos Se han querido Apoderar De muchos Planetas Pero ellos Son buenos Y siempre Han estado Aquí Nos dan Libertad De conciencia Siempre Han intentado Salvar Esta ganancia Porque hay Muchos más Hay una energía Que consume Planetas Lo destruyen Pero hay otro Grupo Que ayuda A preservar Somos muchos Muchos más Que ni siquiera Se conocen Hay unos Que no tienen Un cuerpo Son energía Desde que se formó Este plano Ellos Han estado Regresando al tema De las pirámides ¿Qué finalidad Tenían? Honestas Honestas Llegaban Llegan Al Ellos no se lo Permitían ¿Qué más les dijeron ellos a ustedes del planeta nuestro? Digo nuestro, temporal, porque tampoco es mío, yo también estoy de paso, todos somos viajeros del universo. Pero ¿qué más podemos saber de esta Gaia, Urantia, Pachamama, Tierra, Mota de Polvo en el Cormos? Trionix. Así lo llamaba. Y Karsagan lo llamó Punto Azul. Un pequeño punto azul donde hay unos políticos, otros que compiten, que hacen pillaje, que matan. Unos ladrones, unos mentirosos, unos de todo. Pero viéndolo bien, son microbios cósmicos en un puntito azul flotando en el cosmos. El dos energías. De eso han hablado ustedes siempre, el yin y el yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el positivo y el negativo. Ustedes siempre han hablado de los dos polos. Pero hay más. El arriba y el abajo, el norte y el sur. Pero hay más que eso. Oye, Cherá. Oye, Cherá. Entonces, pernito que me ayudes. Él necesita ajustar un poquito aquí y un poquito allá para él sentirse mejor en su misión. Julián, ¿pides permiso para hacerlo? Sí. Entonces hazlo. Como dicen en México, posórale, posándale, posarlo. Yo voy a leer lo que Julián quería cambiar y tú le ayudas en eso. Quiero hacer un cambio en mi misión de vida. Me estaba tomando las cosas muy a título personal de esos terrícolas. Entonces, Cherá. Cámbiale la percepción. Quítale el me y el mi de la ecuación. No digan, esa persona me gritó. Quítale el me para que quede esa persona gritó. Esa persona me ofende. Quítale el me para que quede esa persona ofende. Esa persona no me quiere. Quítale el me. Esa persona no quiere. Entonces, Cherá, eso está como fácil. Como decimos en la época moderna, cámbiale el chip. Que él vea las cosas diferentes. Mi abuelo, cuando yo estaba niño, me decía, te voy a enseñar a ver las cosas diferentes. Cierra los ojos. Cuando cerraba los ojos, me ponía algo así que yo sentía en las orejas. Y ahora sí, abre los ojos. Yo los abría y veía todo verde. Abuelo, estoy viendo todo verde. Y antes lo veía así como que, lo estoy viendo distinto. Cierra los ojos. Y yo sentía que él me quitaba algo de las orejas. Vuelve los a abrir. Y yo veía otra vez todo normal. Ahora ya entendí, grande, que lo que él me ponía y me quitaba, eran unas gafas. De esas de sol. Entonces, depende, como uno mire las cosas, así las siente. Entonces, retírale el me y el mi a la ecuación. Y visualiza, imagina diferentes diálogos con tus jefes. Pero a esos diálogos, haz como hacía a mi abuelo. Suprímeles el me. Y observa lo que queda. Mientras yo tomo café. ¿Se ve distinto? Sí. Claro, se ve diferente. Entonces, ¿lo quieres dejar permanente? Entonces, retira todos los me que encuentres. Haz un escaneo. Una revisión. De todos los diálogos que tuviste con las jefes. Y los que vas a tener. Y ten en cuenta que ellas también están trabajando. Ellas también viven de lo que les pagan por el trabajo. Ahora vamos al punto siguiente, Cherá. Culpa por no haber sido un buen administrador. Y es que, ¿quién dijo que uno tiene que ser un buen administrador? Buen comelón. Buen tratador. Buen conversador. Buen político. Buen militar. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está ese ser que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo hace? Ni siquiera el dios de los terrícolas logró eso. El dios de los terrícolas quería ser una creación perfecta. Y tú y yo sabemos que la primera que hizo la tuvo que destruir con un diluvio. Y la segunda la está arreglando de a poquito. De vez en cuando le aparece un coronavirus. Tiene que ayudar en la preparación de la vacuna. El contra. Y luego aparece otra cosa. Y ahí va. Y es el dios de los terrícolas. Lo que falta. Falta y faltará. Porque es que Gaia, Urantia, Pachamama. Es sólo una universidad a la que vienen los espíritus a capacitarse, a estudiar. Las diferentes materias que aquí enseñan. No robar, no matar, no violar, no mentir. Acercarme al distante, aceptar al diferente. Practicar la caridad, la compasión, la justicia. No manipular, no dejarme manipular. Manejar correctamente los distintos, el dinero, el poder, la sexualidad. En fin. Tantos temas que enseñan aquí. Esto es un colegio. Esto nunca va a ser perfecto. Aurelio, ¿y cómo sería un colegio perfecto? Que uno lo tenga que ir a estudiar. Que no lo rajen en los exámenes. Que no pongan tareas. Que los profesores no regañen. Ese colegio perfecto no existe. Ni siquiera en Shangri-La existe eso. Y Shangri-La, allá en el Tíbet, eso era lo máximo. Pero eso todavía no. Nos falta mucho para llegar a Shangri-La. Entonces, ¿retirás esas culpas de Julián? Dice que porque no es un administrador de dinero. No, él tiene otros trabajos que hacer. Otras tareas en su misión terrícola. ¿Las retiras? Listo. Ahora en ese espacio donde estaba la culpa, coloca motivación, incentivación, más trabajo, cumplir los compromisos, salir adelante. Todavía le faltan 53 años terrícolas. Tiene tiempo. ¿Listo? Punto siguiente. Venía de familia disfuncional. Pero la flor del loto también tiene sus raíces en el lodo, en el fango del pantano. Y mira qué hermosa flor, pura diáfana. La rosa. Esa flor hermosa de pétalos suaves, aromas agradables. Tiene sus raíces en la dura tierra. Sucia. Para crecer, tuvo un tallo rodado de espinas. Pero mira la hora. O sea que a veces esos orígenes hacen falta para poder dar el resultado. Quita la flor del loto el agua del estanque. El lodo del estanque. El fango. ¿Y qué queda de la flor del loto? Nada. Se seca. Quita la rosa las raíces. ¿Qué queda? Una flor en un florero que al poco tiempo se marchita y el agua se pudre. Entonces, ¿aceptas tus raíces? Sí. Exacto, es que esas son las raíces. Usted tiene también el tronco y tiene los frutos. Vamos con otro punto. ¿Tenía estados de ansiedad? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué podrá pasar? Pues vamos a mirar qué puede pasar y miremoslo en distintas épocas de la historia. Estamos en la edad media. ¿Y será que no? ¿Funcionó? Entonces, a los que será que no, en la edad media, los queman vivos en una fogata encendida. Porque si a uno lo queman muerto en una fogata apagada, pues ¿qué va a pasar? Nada. Por ruta que usted no esté en la edad media. Supongamos que estás en la Inquisición y el será que no te resultó. Entonces, los sacerdotes, para agradar a Jehová, que le gustaban, según ellos, las torturas, entonces crean la Santa Inquisición. La Santa Torturación. Y entonces te van a romper los huesos, estirar los brazos, te van a sentar en unas sillas llenas de clavos afilados, te van a apretar el pecho, te van a echar aceite caliente por los oídos. Pero tranquilo, que todo es para agradar a Yahvé. Que todo lo ve. Bueno, sin este. Pero ruta que usted no está en la Inquisición. Supongamos que estás en la época del oeste americano, de los cowboys, los indios chiroquis, navajos, sius, pieles rojas, y el será que no te funcionó. Y entonces esos indios te amarran a un caballo salvaje, lo ponen a correr por la pradera, mientras te disparan flechas. Luego los cowboys, te agarran y te ahorcan. Pero usted no está allá. Si estás en Francia, en la época de la Revolución Francesa, y el será que no te funcionó, entonces ponen tu cabeza en una guillotina y una cuchilla afilada cae atrás, la corta, y como es redonda, rueda hasta un canasto. Pero usted no está allá. Ahora sí, en la época moderna, donde estás trabajando, ¿qué puede suceder si el será que no sale positivo? Nada. Entonces te perdonas por bobo. Es que uno tiene momentos de bobada de vez en cuando. ¿Te perdonas? Perdónate. Y promete no volverlo a hacer. Entonces, la ansiedad, ahora que ya no la necesitas, ¿la retiras o la dejas? Tú retiras la total, completa. Punto siguiente. Pablo. Ese espíritu que también vino a cumplir una misión terrícola y que estuvo conmigo parte del tiempo de misión. ¿Será posible que pongas en contacto a Pablo con Julián? Entonces, mientras yo tomo café, hazlo. Julián, todo lo que estás hablando con Pablo, repítelo para que quede grabado. Hola, papá. Hola, hijo. Te quiero tranquilo. Ser libre. Perdóname. No sabía cómo no actuar. Siempre estaba contigo. somos energía. Yo estoy contigo. Te abrazo. Julián, ya te puedes despedir de tu papá para que siga su proceso. Gracias. Y ahora, Julián, preparate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de montaña que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Uno, te sientes liviano. Te sientes ligero como el primero. Dos, sigue regresando. Sientes una sensación maravillosa por todo tu ser. Tres, sientes conexión con la fuente primera. Cuatro, preparado que va a despertar el Julián más feliz de todos los Jimmys. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Listo para continuar en la segunda fase de tu misión? Total. Entonces te hago la que pregunta que le haga a todos los guerreros misioneros. Si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí. Bueno. Pero también te pido que omitas el nombre mío y todo. ¿Cuántos se llaman Aurelios en este planeta? ¿Cantidad? ¿Cuántos se llaman Oscar? ¿Cantidad? Lo que no se da son los apellidos ni los datos personales. Pero Roberto hay cantidad en este planeta. Más de que usted es el único Roberto. Me hace reír. Ok. Ok. pixelado y todo, como tú dices. Entonces, no te muevas que voy a suspender la grabación y te voy a dar unos datos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!